Ok, tú lo sabes, tú lo sabes, Guille, el invencible fue a... No lo quieras, no quiero estar contigo y mueras, mientras estoy perdido, no sé si estoy vivo Solo quiero estar junto a ti, no quiero estar contigo y mueras, mientras estoy perdido, no sé si estoy vivo Él te engañó, se burló y contigo jugó, ya es momento de olvidarlo Tanto sufrimiento y sigues esperando, se burló y contigo jugó, ya es momento de olvidarlo Tanto sufrimiento y sigues esperando Después de tanto daño tú sigues ahí presente, hoy sinceramente me siento insuficiente La gente miente, siente errores, invierte, a pesar de esto yo no dejo de quererte Es difícil que entendas hacer que te des cuenta, que en donde me encuentro las puertas están abiertas Será ese algo yo que siempre quise, a quien le besa, eso es lo por donde pise Es difícil pensar que todo es fácil, tus huellas están en mí, no es difícil recordarte Esta es mi historia, mi corporaje, eres parte de mí, mami es lo que traje No quiero estar contigo y mueras, mientras estoy perdido, no sé si estoy vivo Solo quiero estar junto a ti No quiero estar contigo y mueras, mientras estoy perdido, no sé si estoy vivo El engaño se burló y contigo jugó, ya es momento de olvidarlo Tanto sufrimiento y sigues esperando Se burló y contigo jugó, ya es momento de olvidarlo Tanto sufrimiento y sigues esperando Esperando, 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 esperando Esperando, esperando Ok, estoy aquí en el invencible, tú lo sabes, aquí no hay quien me pase Una vez más, no se me acerquen porque entonces Formamos parte de los pesados del género Lo que controla la zona, aquí no hay quien nos pase Signas producciones, Mr. N, Mr. Y Pueche Esto es el treno pa' todo el mundo Quien se la coman, tú lo sabes Y entonces cuando pase, ustedes se quitan No quiero estar contigo y mueras, mientras estoy perdido, no sé si estoy vivo Solo quiero estar junto a ti No quiero estar contigo y mueras, mientras estoy perdido, no sé si estoy vivo No quiero estar contigo y mueras, mientras estoy perdido, no sé si estoy vivo